¿Por qué es importante este proyecto? Porque genera una serie de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual para que trabajen en un entorno ordinario y para las empresas para que conozcan los requisitos y las maneras de contratación a las personas con discapacidad intelectual. Si es que pudiera ser, con la parte de metodología, de cómo hacer una entrevista. A mí lo que más me ha gustado ha sido el momento de las entrevistas con las personas realmente protagonistas de este proyecto. Y lo que más me ha sorprendido ha sido que todos los miedos y prejuicios que tenía han ido disipándose a medida que iba conociendo a estas personas que son maravillosas. Lo que destacaría de esta guía de buenas prácticas es la eficacia y sencillez que ofrece a la hora de explicar los diferentes tipos de empleo para personas con discapacidad intelectual, así como las pautas para conversar y reaccionarnos de la manera más eficaz con ellas. ¡Gracias!